Labra Saturnino, un potrillo de mucha estructura, fuerza y excelentes movimientos. Es hijo del Santa Teresa Bohemio, padrillo importado de Chile, que va al bandolero, que comparte la misma familia genética que el Curitoro Facón, ya que tiene al Sembrador y la Curitoro Bárbara. Más abajo, la Pachanga, hija del Raiguelén Vinagrillo, este lindísimo caballo ganador del Freno de Oro en la Argentina, hijo del BT Gurí en la Mañanero Esperela. Por abajo, todas las sangres funcionales de San Baldomero y San Pedro Villegas, en el Dormido Estribero y San Pedro Carbonera. Un potrillo de fuerza, de tamaño, de muy linda morfología y de toda sangre funcional probada.